Ángel 77 Music, la esencia récords, Sibilla Producciones. Yo soy Lizy Gastelum de Hermosillo, Sonora y te quiero invitar a que lo escuches y escucha Ángel 77, de verdad es una bendición y si tú quieres de verdad tener un mensaje directo de Dios, tienes que escucharlo. Es algo especialmente para toda la gente de Ángel 77 Music. Muchas gracias mi gente, me apoyamos a nuestro ministerio, el ministerio ya sabe, la muerte, la muerte. ¡Gracias!